Esta es una conexión informativa Swing TV, donde quiera que estés. Garantizado Plan de Inversión Municipal del año 2014 para beneficios de la población barriense. Cumpliendo con la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, el Cuerpo Edilicio Patriota, Chavista y Antiimperialista se encuentra desplegado en cada parroquia de manera planificada y organizada, efectuando el trabajo de Contralor, tanto de los servicios públicos como de cada una de las obras plasmadas y aprobadas, articulado en un solo gobierno con el Ejecutivo Municipal bajo la dirección del Mayor General Carlos Alcalá Cordones y su gabinete, así lo indica el Presidente del Ayuntamiento, Carlos Andrade. Informa el Consejar Carlos Andrade, Presidente de la Comisión de Obra y Urbanismo en Parlamentarismo de Calle y en compañía de voceros del Consejo Comunal, Josefa Joaquina Sánchez, a la obra en ejecución asignada a la empresa Mason Construcciones, sector Los Tabíos, parte alta vía principal Parroquia Carayaca, un muro de contención y acera, ya que tiene una meta de entrega en un plazo de 30 días y beneficiará a más de 350 familias de la comunidad. Su avance está por encima del 60%. Para finalizar es importante destacar las 26 obras que están comprometidas en el presupuesto y en los próximos días se estarán inaugurando nueve de ellas para beneficios de la población de Vargas, así lo acotó el Presidente de la Cámara Municipal, el Concejal Carlos Andrade. Esté pendiente de nuestra próxima conexión informativa. Swing TV, donde quiera que estés. Fín Lead Village Puna que es más 그렇지 que la compañía del team tomaría su��고se. ¡Suscríbete a nuestros para el próximohabit så schoolers! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!